¡Estoy sufriendo! Exacto, así que bien. Yo quería... A ver, empezamos la obra. La obra va de un soldado fanfarrón llamado, flipad con el nombre, Pyrgo Polinices. Su madre no lo quería. Su madre no lo quería nada. Muy bien, Pyrgo Polinices partió desde Roma a Grecia. Y allí raptó a una bella griega llamada Cincomastia. ¡Ay, no me toques, vamos! Y se volvió a Roma. ¿Qué pasó con Cincomastia? Que estaba enamorada de este griego topetado fuerte del ejército llamado Pleucides. Y Pleucides se deprimía. Por favor, vosotros no estáis. Grecia sufría la pérdida de Cincomastia. Sufre, estáticamente. ¡Qué dolor! Pero muestra, muestra. ¡Ay, cómo me duele! Pero estática. ¡Ay, cómo me duele! Exacto, así. Por tanto, Pleucides cogió un barco y se fue para Roma con su fiel siervo. ¡Roma se sorprendió! ¡Roma se sorprendió! ¡Roma se sorprendió! ¡Muy bien, Roma! Eso es, estáticamente. Muy bien, este siervo, este siervo, muy buena gente este siervo, recordadlo siempre, esto sí que es un hombre, se fue a casa de Pilgopolinites. Pilgopolinites, vete a su casa. ¡Corre! Eso, porque Pleucides lo entregó en regalo. Muy bien, ¿qué hizo Pleucides griego topetado? Se instaló en la casa al lado de Pilgopolinites. Uy, aquí, aquí, aquí empieza, aquí, aquí empieza a haber fueguito. ¿Qué hizo entonces nuestro pirámide del siervo? Hizo un agujerito en la pared de la casa. ¡A un agujerito! ¡A un agujerito! Pero hablo bien, pica, que era una pared gruesa. ¡Ahí, bien, bien! ¡Bien, fuerte! ¿Y qué pasó? Mientras Pilgopolinites estaba fuera, Pleucides... ¡Eh, que está fuera, fuera! Pilgopolinites hablaba con Filcomastia por el agujerito. Hasta que un día, volviendo Pilgopolinites, se los encontró haciendo cosas, bebiendo cerveza romana, vamos a dejarlo allí, bebiendo cerveza romana, ¿vale? Pero ellos negaban que lo estuviesen haciendo. Es que hay que ser especialitos, Pleucides, de verdad, ¿eh? Es que hay que ser especialitos. ¿Qué hizo entonces? Nuestro amigo el siervo lo convenció de que en realidad esta era la hermana gemela de Filcomastia. ¿De quién? Soy yo hermana. De Filcomastia. De ti misma. ¿De Rambo? ¿Has visto qué bien? Y le hizo creer encima... No es por nada. ¿Quién quiere ser un vecino? Necesito un vecino. Yo, yo, vecino. Vecino. Venga, tú eres un feliz vecino. Y le hizo creer que su vecina lo quería. Pilgopolinites, enamorate de tu vecina. Y se enamoraron. ¿Qué consiguieron entonces? ¿Consiguió dejar libre a Filcomastia? No, 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 no. No, no, no. Filcomastia, por favor, que ahora estás en un agujerito bebiendo cerveza. No, 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 no. ¿Qué consiguieron entonces? ¿Filcomastia?